¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos, cuántos momentos bonitos, cuántos momentos hermosos hemos pasado en tan poco tiempo, muchos, muchos momentos y para mí es un honor, un placer estar aquí con todos ustedes, pero todos estos momentos, y ustedes lo ven en su casa, para nosotros es un placer servirles. Estamos aquí en Puerto Rico Gana y lo hacemos con mucho, con mucho amor, con mucho cariño, y lo más importante es que lo hacemos de corazón. Bueno, ¿cómo canto? Ya me dicen que el ganador con un 49% o ganadora, ganador o ganadora con un 49%, el que se lleva los 200 dólares gracias a NUC IBC Institute demuestra de que estás hecho, lo es... ¡Jorge! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Jole, felicidades! ¡Hecha! Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y ustedes, chicos, excelente, me encantó. Mi amigo, nos encantó. Nosotros venimos rápido. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico Gana.